Excelente jornada, soy Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. La tendencia en redes sociales es el anuncio de obras en el cruce de Basilio Vadillo e Ignacio L. Vallarta, informa el organismo operador del agua por su sigla CEAPAL. Por trabajos que van a realizar, se van a presentar algunas restricciones a la vialidad durante 72 horas. El sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado CEAPAL de Puerto Vallarta avanza con las obras de rehabilitación y recalibración de líneas hidrosanitarias en la calle Basilio Vadillo, Colonia Emiliano Zapata, las cuales a partir de las 10 de la noche de este martes 24 de enero tendrán actividad en el cruce de esta vialidad con Ignacio L. Vallarta. Lo anterior ocasionará el cierre a la circulación vehicular durante 72 horas de la calle Basilio Vadillo desde Pinto Suárez.